Si te hieren las espinas cuando vas por algún paso No te quejes de la vida y apártalas del camino Que de pronto algún viajero anda siguiendo tus pasos Se puya y siga el camino, el camino de tu casa Soy yo linda que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mi Soy yo linda que vengo a verte a ti Vengo herido, la sangre brota en mi Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mi, quisiera volver a sangrar Yo de ti, yo de ti me dejo curar Para que te ocupes de mi, quisiera volver a sangrar Música Oh que noche tan hermosa para cantarte mujer Aquí al pie de tu ventana dejaré yo mi querer Como yo soy vallenato, con mi acordeón te lo digo Asómate a la ventana, por Dios que yo te lo pido Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Que bonito es mirarme otra vez En tus ojos y sentirme feliz Y un cantar, y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar, porque bajo su manto estoy Y un cantar, y un cantar a la noche doy Por dejarme aquí suspirar, porque bajo su manto estoy Y un cantar, y un cantar, y un cantar, y un cantar a la noche doy